Bueno, abril ya sabemos que ha sido el mes más letal desde el inicio de la pandemia, con una media de 2.000 muertos por día y con picos diarios incluso de más de 4.000. Además, hay un dato también muy duro. En los primeros cuatro meses del año han muerto más personas que en todo 2020 por causa del coronavirus. Brasil también ha cuadriplicado el ritmo de los fallecimientos. El año pasado necesitamos 149 días para registrar los primeros 100.000 muertos. Los últimos 100.000 muertos se han registrado en tan solo 36 días. Por todas estas razones, los expertos advierten que no es el momento de retomar la normalidad. Recordamos que Brasil sigue sin una política nacional de cuarentena y que el presidente Jair Bolsonaro se opone a cualquier forma de restricción de la movilidad de los ciudadanos, concretamente en Río de Janeiro, donde me encuentro ahora. Se van a reabrir otras actividades a partir de mañana. Las playas ya funcionan de lunes a viernes y esto preocupa a los expertos. Bueno, Valeria, pero también cuéntenos por qué decidió Brasil suspender la importación de la vacuna rusa. No es necesariamente justo tener ahorita más vacunas en estos momentos para poder hacer frente a esta tercera ola de contagios. En términos de salud, ¿cuál es la condición y por qué se suspende la importación entonces de la Sputnik V? De hecho, los gobernadores de 14 estados federales esperaban poder importar 30 millones de dosis de la Sputnik V. Sin embargo, Brasil tiene una agencia nacional de vigilancia sanitaria que es considerada una de las más exigentes del mundo y el pasado lunes esta agencia, la Anvisa, dijo que los productores de la vacuna rusa no presentaron una documentación suficientemente clara, que no hay transparencia y que exactamente este vector, el adenovirus que lleva el coronavirus dentro del cuerpo para producir la respuesta inmune se está replicando sin control. Pues es Valeria Sacone, nuestra corresponsal en Río de Janeiro, con la información.